Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video vamos a hablar de cómo hacer para rescatar un número de serie de un Windows. Esto te puede servir en el caso que tengas que reparar una computadora y no sepas el número de serie. Por ejemplo, si vos tenés una notebook y se borró el número de serie que viene abajo, o directamente no viene la etiqueta o pasó lo que sea, obviamente lo que vas a tener que hacer, vas a tener que utilizar este programa que te rescata cualquier número de serie. Entonces lo que hicimos en esta computadora fue instalar el disco rígido de una notebook en un dock externo USB. Entonces de esa manera lo podemos enchufar a nuestra computadora y leer toda la información. Lo que vamos a hacer antes de instalar el Windows de cero en esta notebook, que tiene problemas obviamente porque el Windows ya no arranca más, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar con este programa en el disco rígido, leer el número de serie que tiene y una vez que leímos el número de serie, vamos a poder instalar todo el Windows nuevamente en nuestra computadora, o sea en la notebook, sin tener que andar comprando otra licencia nueva, ya que vamos a tener el número de serie del Windows que corresponde. Para eso vamos a entrar en esta página que se llama NIRSOS y vamos a bajar este programa que se llama Product Key. La versión que tenemos actualmente es la versión 1.65 y como podemos ver en la página de ellos, cuando arrancas, te muestra en la página de ellos cómo funciona el programa. Y acá podemos ver que tiene el Office XP, el Office 2003 y tiene el Windows 2000. Y acá te dicen los números de serie. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros ya bajamos el programa en nuestra computadora y como lo podemos ver acá, ya lo tenemos instalado y este sería el icono. Lo que vemos acá también es el disco rígido que tenemos, por ejemplo este es mi disco rígido actual, y el del cliente sería este, el que vemos acá donde dice HP Tools, y la unidad a rescatar sería la siguiente, la unidad N, que acá es donde tenemos el Windows. Y acá tenemos obviamente todos los archivos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos clic con el botón derecho sobre el programa, ponemos ejecutar como administrador, acá le ponemos que sí, que cuando ponemos ejecutar como administrador, obviamente tenemos que decirle que sí, que lo ejecute de esa manera. Y acá nos pregunta la siguiente cosa. Podemos cargar el Product Key, o sea el número de serie de nuestra computadora, o podemos seleccionar la unidad que queremos cargar. En este caso vamos a seleccionar la unidad N, como lo vemos acá, y acá puso automáticamente el directorio Windows. Hacemos clic en OK. Va a tardar unos segundos, obviamente, hasta que cargan los números de serie, y ahí está. Como podemos ver acá, tenemos el Windows 7 Home Premium, acá tenemos el Office Profesional, y tiene la versión también del Office Enterprise. Y con esto que vemos acá, ya tenemos los números de serie, lo que tenemos que hacer es anotarlos en un papel, obviamente, dárselo al cliente una vez que retira la notebook, y podemos utilizar esos números de serie para poder instalar el software original y no tener problemas con la licencia. Espero que te haya servido este truco. Cualquier duda que tengas, lo podés hacer abajo en los comentarios de YouTube. Y nos vemos hasta la próxima. ¿No te suscribiste todavía? Apretá el botón rojo que dice suscribirse, y vas a poder ver más videos como este todas las semanas. Y si querés ver otros videos que tengo sobre diferentes temas, hace clic en alguna de las listas de reproducciones. O también podés buscar por tema, haciendo clic en la lupa de búsqueda, y escribiendo el video que quieras encontrar en mi listado de videos. Gracias por mirar este video, y nos vemos hasta la próxima.